El teniente gobernador del Centro Poblado de Cambio Puente, Milton Zapata Ato, denunció una inflación en el costo del pintado interior de las aulas de la institución educativa 88046 José Carlos Mariátegui, luego de que el Estado entregara 30.000 soles para dicho mejoramiento. El Estado ha dado 30.000 soles al Centro Educativo 88046 para mejoramiento y mantenimiento del Centro Educativo. ¿Qué pasa es que el director del Centro Educativo no está haciendo a título personal, no está haciendo partícipe a los veedores ni al comité de mantenimiento? Asimismo indicó que en carta notarial del contratista mencionó que querían sobrevalorar el contrato de 3.000 soles a 5.500, el cual se rehusió a firmar dicho documento. Sin embargo, dicho contrato habría sido solo verbal. ¿Qué pasa es que el director le han hecho llegar al Colegio Educativo 880 un documento notarial, uno de los contratistas, según él dice que lo ha hecho, el documento lo ha hecho solamente verbal. Creo que dentro de todo este trabajo se hace primero el contrato para ejecutar una obra, pero según también el contratista dice que lo ha hecho verbalmente, no tiene ningún documento que constate que el contrato lo había hecho por 3.000. Cabe mencionar que dicho contratista tenía que realizar la obra de pintado de dicha institución, sin embargo, el teniente gobernador presentó un documento en el que el director Abel Espinosa Burgos pide que el contrato se firme por 5.500 nuevos soles para que pueda pagar al director de la UGEL, al ingeniero de la UGEL y para el almuerzo de una plana de docentes de dicha institución. Ese contratista tenía que ser pintado sin terno de las aulas, en la cual era el precio de 3.000 soles que habían hecho el contrato verbal. 3.000 soles. 3.000 soles, pero según un documento notarial que lo tengo acá presente, da a entender que el señor director le quería hacer firmar el documento por 5.500 nuevos soles. O sea, dentro de este documento notarial explica que esos 2.500 restantes era para pagarle al director de la UGEL, al ingeniero de la UGEL y a una plana docente de profesores. ¿Para qué supuestamente? Para el almuerzo, dice. Según él tenía que pagar al UGEL. Dentro de este documento dice que era supuestamente para darle al director, parte de los 2.500. ¿Es un documento del documento? Dentro del documento notarial. Dice eso. Según Zapata, el documento que no habría firmado el contratista sería el siguiente y habría formalizado la denuncia ante la Fiscalía de la Nación. Firmó dicho contrato y tampoco lo recibí, dice el contratista. Le recibí dicha suma de dinero que era de su antojo. Firmé dicho contrato y tampoco lo recibí dicha suma de dinero que era de su antojo. Diciéndome, mira, yo tengo que darle al director de la UGEL, al ingeniero de la UGEL, al ingeniero de la UGEL y gasto diciéndome, mira, tengo que darle de comer, almuerzo a los colegas. O sea, y es un documento notarial que lo está haciendo llegar a la dirección, donde firman dos abogados y el contratista. Entonces yo he hecho ya la denuncia a la Fiscalía de la Constitución para que vea ese tema. Finalmente indicó que no ha podido conversar directamente con el director, ya que éste habría pedido sus vacaciones. Sin embargo, le envió un documento pidiéndole un informe detallado sobre las obras que estaría realizando dentro de esta institución. No he podido conversar, pero le di un documento yo dándome, como Teniente Gobernador Centro Poblado Cambio Puentes, le hice llegar que me dé un informe detallado sobre los contratos y las compras que ha hecho a la institución educativa. La respuesta, me di con la sorpresa que había pedido sus vacaciones. O sea, dentro de ese trabajo tenía que darle, no sé qué periodo tiene para que termine y concluir ese trabajo y ha pedido sus vacaciones y dejando la obra abandonada. Según él dice que lo ha hecho, el documento lo ha hecho.